A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Tacituno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que brillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que piñen de malva el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre Mario de bruces Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo Desde el portal El pecho de navajas por una mujer En el pecho de navajas por una mujer Y brillos fortales despuntan al alba Sangres que piñen de malva el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!